En consecuencia, se condena por la pena de 10 años En consecuencia, se condena por la pena de 10 años En consecuencia, se condena por la pena de 10 años En consecuencia, se condena por la pena de 10 años En consecuencia, se condena por la pena de 10 años En consecuencia, se condena por la pena de 10 años